Hace 11 años que el Centro de Rehabilitación Infantil Caletón abrió sus puertas en Chiapas. Desde entonces, la lista de espera para ingresar ya era larga. Hemos atendido a lo largo de estos 11 años a 5,585 niños que han venido para recibir sus terapias, su tratamiento, su diagnóstico, sus valoraciones. El éxito, aseguran, está en mejorar la calidad de vida e inclusión a la sociedad de cada niña y niño, involucrando siempre a la familia. Un logro que han alcanzado por lo menos 1.900 pacientes egresados del CRIP Chiapas. Pero no todas las noticias son buenas. En el estado, muchas familias han abandonado el tratamiento. Prácticamente, podríamos decir, cerca de 2.500, 2.600 niños que tuvieron que interrumpir su proceso de rehabilitación. Estuvieron un año, dos años, a lo mejor se debe precisamente a la situación económica de las familias que no les permite continuar con su proceso. Familias que viven muy alejadas de Tuxla Gutiérrez. Este 23 y 24 de marzo, Fundación Teletón pondrá a México de pie, exhortando a la población con múltiples actividades a sumarse a través de donativos para continuar atendiendo a miles de niños en cada centro. A nosotros, cada niño en este centro de rehabilitación nos cuesta 41 mil pesos al año. ¿Cuánto pagan ellos? El 65% de los mil niños que atendemos paga menos de 18 pesos cada uno de los servicios. Y recibe un niño aproximadamente entre 80 y 110 servicios al año. Este 23 y 24 de marzo, mi invitación es que todo Chiapas se ponga de pie, que todos los chiapanecos nos pongamos de pie para ayudar a los niños con discapacidad. 970 niñas y niños continúan en la lista de espera para ser atendidos en el CRIT Chiapas. Aunque están inscritos, la falta de recursos no ha permitido su ingreso. En la cámara, Freddy Velázquez, Ana Luisa Quijano, 10 Noticias.